Vamos a intentar pasar 24 horas en una isla solo para nosotros, sin señal, sin comida Y solo con esta cámara, solo con ustedes, racilla Y si llega a 100.000 likes el video, invitamos a miembros de la racilla a que lo hagan con nosotros ¿Ricky? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡No te muevas! ¿Qué estás haciendo? Estoy practicando, Bernie ¿Pero para qué? Mis habilidades de supervi... Mis habilidades de supervi... Mis habilidades de supervi... Voy a viajar fuera de Monterrey a una isla desierta, Bernie Pero para eso tengo que estar listo Para todos los animales salvajes que va a haber en la noche Como los jaguares, los changos salvajes Y sobre todo, los streamers retirados No me estornude Tenemos un viaje con la familia Vamos a tener unas bonitas vacaciones Vamos a un hotel muy lujoso Donde cada noche cuesta exactamente un millón de pesos La hora, cabrón La última noche la vamos a pasar en una isla cerca del hotel, solos ¿Ricky? ¿Qué haces? Para sobrevivir, también tengo que aprender a nadar Como no sabes nadar ¿Ricky? ¿Ricky? ¿Casita dudas? Ok, ya estamos listos Dejen su like si quieren que vamos a pasar las 24 horas O comenten en él si quieren que no vamos a aguantar Y sin nada más que decir, los veo en el otro lado del mundo Cancún ¿Qué dice la racía? 6.15 en la mañana Y nos vamos de viaje Vamos a una playa épica Casi nadie ha ido Se llama Kunkan, algo así, güey Y te va a gustar Raci, estamos en el aeropuerto Dios está aquí a la mierda La verdad es que estamos con ellos a la fuerza Es broma Ella es Moni, librado Sí se parecen Y que está bien feo Y el ser más pequeño y castroso Olgui Te amo mucho Estamos en el aeropuerto Y vamos a la playa más mágica de México Así es, Huatulco ¿Qué onda familia? ¿Listos para el viaje? Toma la casa, mami Toma Me pedí un guasón Guasón Muy considerado, me pedí un riqui Ya vamos a abordar Libra o no te dije La tengo bien chiquita, girl Me tocó al lado del teléfono Vamos a pedir unas pizzas aéreas ¿Y me puedes pedir un tampón de mango? Es que como que tengo mucha sed ¿Tampón de mango? ¿Es una bebida eso? ¿Sí? Ok, enseguida Disculpa amigo ¿Tendrás la bebida tampón de mango? ¿Qué es eso? ¿No la tienen? No, quiero ponerlo Ok, perdón Gracias ¡Bum! Racilla Estamos en el hotel Vean esto Un Juan Guarnizo gigante Un poisson enorme Y este es solo nuestro cuarto Ok, tal vez no va a estar la entrada Vamos a hacerles un tour del hotel Porque la verdad Es el hotel más bonito que he visto en mi vida Aparte, Racilla La gente aquí es súper amable Señorita Excuse me Disculpa ¿Dónde está el baño? Hay puentes para pasar a los cuartos Ahorita vamos a pasar por uno Y voy a empujar a Dani Para que caiga en esta piscina Oye Ojalá no caiga en el agua Es bonito, ¿no crees? Cállate Ok Yo cuando como una Big Mac Estamos alrededor de la jungla O sea, aquí puede brincar un chango Un cocodrilo Este es el puente Y esa toma de la vez pasada Salve en el vlog Creo que esto es lo más hermoso que he visto en mi vida Qué hermosa está No manches Vean la playa Qué hermosa está Timbra, timbra Qué pedo Bienvenidos al cuarto de Big Mac Pasa, pasa Estás muy cerca Empezamos con el baño mamalón Pasa aquí Dos lavabos Para Big Rick y para Ricky Aquí tenemos unos químicos Para que te crezca el pelo Para que crezcas de estatura Y para que te crezca el pelo Aquí tenemos un jacuzzi El cual no voy a usar en lo absoluto Porque hay playa Toallas en forma de sushi El piso Perdón por lo que voy a decir Pero es hueso de mamut Así es, me vale madre Tenemos un baño Con bastón Por si se pone intenso Y quieres ver lo mejor de todo Pasa a este lado Una, dos, tres ¡Haz un pinche madre! ¡Aquí! ¡Ya me cagó! ¡Sí! Ah, te iba a asustar Aquí tenemos para vernos en el espejo Por media hora Ok, ¿seguimos? No enseñaste la regalera ni nada Ah, qué estúpido Es que ni me baño, ¿sabes? Como en Monterrey no había agua Pues no me acostumbré a estas mamadas Tenemos no una, sino dos ¿No me crees que jala? ¡No! ¡Agua! Closet de 47 pisos automático Y aquí me peso todos los días Para asegurarme de mi ¿What? Peso 1220 kilogramos De pura masa muscular ¡Ah! La concha de tu madre Oye Ricky, ¿por qué hay dos camas? Ven, baja la voz nada más ¿Este es para mí? Toma la casa mamá ¡Sí! ¡Shh! ¿Qué está? ¿Una cama para yo sin la bola? Tecnología avanzada Espejo Luz No sé cómo se prende Y un teléfono con iPad Sí Bueno, Cristiano Ronaldo Sí Los cerramas en 3 millones Bocinas bocea con mi canción favorita Ok Un refri industrial gigante Donde aquí guardo bebidas Y a las mamás de mis inscriptores Y no graben mis pies Mi cama como ya vieron Y yo creo que esto es lo mejor, la silla Este es uno de mis ríos Acá por las Amazonas Tenemos toboganes en la parte de allá Un puente para cruzar ¡Ay! He's my friend Y el río no termina Va de aquí a Egipto Almohadas color magenta Y ahí está ¡Hámaca! ¡Hámaca! Y yo aquí me duermo Bien de gusto Bebe, ¿no? Y con eso terminamos el room tour Califiquen en los comentarios ¿Cuánto le darían? Y el comentario que más me guste Lo voy a invitar a mi próximo viaje Para que sea roomie de John Cena John Cena La primera parada es el parque Xcaret Donde hay un chorro de cosas Como ríos Y eso es todo lo que sé No es broma Hay delfines Hay jaguares Hay mamuts Velociraptors También hay minions Pero la verdad es que el animal Que más me da miedo Está justo por esa selva Dicen que salen de las latas No sé dónde está ahí Esta es una de mis selvas Acá en el sur de África Vamos a hacer un recorrido Por un río subterráneo Estoy con esta chava que no me deja en paz La vida coral marina es Muy bien Bueno, vayamos al río ¿Qué bien? Hola ¿Has visto a Dani? No seas mamón Oye ¿Dani? Estoy a punto de meterme al río Pero creo que es un mal momento Para decir que no sé nadar Lo que están a punto de ver Es un cuerpo de 85 kilogramos 2 metros 10 90% de masa muscular Y espero tu like Guau Libra y yo pedimos los chalecos más grandes Masculinos Que había en todo el parque No seas mamón Se supone que estas piedritas duelen al pisar Pero lo bueno es que tengo hongos en los pies Y sirven como protección Estamos a punto de entrar a la cueva El río subterráneo Amigo, pasa algo si tengo altonismo No, todo bien Todo bien Excelente, entonces pues Río naranja Estamos en las catacumbas de Francia Vamos, tomámosle una foto ¿Y yo? No mames Quien se echó un pedo Huele bien raro, güey Ya vamos a salir ¡Hala madre! No seas mamón Parece que yo era sin parque aquí ¡No seas mamón! Oye, ¿un guanchi clavado, guanchi? ¡Vamos, guanchis! ¿Para qué quiero ver animales? Aquí tengo el más cabrón, güey ¡Su perra madre! ¡Hola! Oye Mira ¡Azul! Llevamos en la mitad del camino Y ya no puedo más Mis patitas están temblando ¿Por qué lloras? Me ahogué tres veces, güey Por cierto, ya ves que dicen Que si te haces pipí Sale como que azul ¿Sí? Bueno, en el río no sale No ¿Cómo sabes? Hola ¿Qué? ¡Hey! ¡Hola! ¡Qué reptil tan majestuoso! ¿Cuál ha sido tu sueño de toda la vida? Que me lleves a París A ver la Torre Eiffel Aquí está la Torre Eiffel, mi amor Mi meta En todo este lugar Son dos Llevarme un delfino a mi casa Y cagar en el mar Y ahora solo me falta Llevarme el delfino a mi casa Mi amor, te tengo que decir algo muy importante Cagar en el mar Lástima que con Monterrey no haya ¿Qué? ¿Hay agua? ¿Y por fin hay agua? ¿Podemos tomar agua? Pues tomamos Por fin agua No, Ricky Esa salada no se puede tomar No, me viste, pero aquí estoy Me aburrí el hotel Y Dani y yo nos vinimos a una isla Desértica Tenemos hamacas Muy divertidas Tenemos sogas Para colgarnos ¿Y hay palmeras? Pero nos pueden quedar cocos Cuando queramos ¡Ja! ¡Supicio! Ok, vamos a abrir este coco ¿Lista? Este coco es muy frágil Y lo tenemos que abrir con mucho cuidado Sobre este madrid nace ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que con tu cabeza ¿Sí? Sí A ver, vale tú No, no se puede Ok, a la chingada Tenemos toda esta ila privada Solo para nosotros Y sígueme ¡Ven, qué pedo, ven, qué pedo! Son las jarras Están enormes, qué pedo El resto de aquí es que nos dieron Pero a mí sube pasar 24 horas En esta isla Sin comida Sin señal Y con solo un coco Que voy a abrir ¿Qué sí? No me viste, pero aquí estoy Dani y yo estamos caminando por la junia Buscando comida ¡Hola! Escuchas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué traje? ¡Pero sí, rap! ¡Ay, guachi! ¡Pero sí, corre! ¡No mames, suena un papón! ¡What? ¡Sigue! Aquí está el tobogán La verdad es que tengo mucho miedo Se ve un túnel muy turbio por ahí En medio de la selva Y me empujas Te corto No resbala ¡Sí! Dani, no, rápido Ahí viene el Mariana versión tiburón Ahí vamos media hora nadando Me estoy jugando Si no voy a nadar después de esto ¿Ves por qué? Me fui No se ve ningún fin Dani, ¿tú cómo estás? Sí, me rarita Te preguntarás ¿Cómo chingados terminamos? ¿En medio de la jungla? ¿En las noches? Dani y yo estamos intentando Regresar al hotel El problema aquí Es que es el que me ha hecho jaguar Y eso es... Cabrón ¿Escuchaste eso, güey? ¿Qué fue eso? Si no escuché nada de mí Es porque un jaguar me comió ¿Cuán chingados estoy, güey? ¿Tú quién eres? Soy tu novia Yo no tengo novia Hasta ya me propusiste matrimonio ¿A poco? En la playa Es mi primera vez en el mar En la arena Lo más padre es que dicen que en el mar se puede cagar Es posible eso, ¿no? El mar está lleno de petróleo De popó de ballena No, eso no es psicológico de tu parte No Tenemos toda esta playa Solo para nosotros Si quieres hacer nalito Purpys, brinca, sentadilla Y luego la gargantija Y lo que vamos a hacer ahora Es pescar Vamos a pescar algo Lo vamos a cocinar vivo Y nos lo vamos a comer Y te va a gustar Tenemos nuestra cadena de pescar Lo vamos a pescar ¡Vamos! ¿Tengo algo gigante de botella? ¿En qué esto? No me viste, pero aquí estoy Estoy viendo el hermoso océano Y una minion Y yo digo que si llegamos a 100.000 likes En este video Vamos a invitar a tres miembros De la racilla A que conozcan el bar conmigo Comenten si les gustaría Y hacemos un viaje con Big Green Tenemos aquí vista A una cascada Y esto es lo más cool Nuestras propias camas Plotantes ¿Cómo se ve, Nani? ¿Se ve cool? ¿Se ve flotante? ¿Sí? Ya no sé cómo salir ¿Me ayudas? No, ahí me lo cuidan ¡Dios! ¿En serio? La vida es buena racilla Nos agarramos unos tacos al vapor Exquisites ¿What? Lo único malo del hotel Es que hay personas alcoholizadas Dormidas por todo el hotel ¿Quieres chile en polvo? Sí Pronóstico del día Esperamos un día soleado De 35 grados centígrados Voy contigo, Joaquín Aquí, Joaquín Ojalá no nos caiga un trueno ¡A tu puta madre! ¡No! ¡A la madre! Yo ni de peor paso Yo sí ¡Nani! Andamos en un restaurante Donde preparan comidas clásicas orientales Enfrente de ti Quesadillas, emboladas, flautas, enchiladas, sujas Todas aquí enfrente de ti ¡No! ¡No, amor! ¡No, amor! ¡Ay, chido, güey! ¡No soy Ricky! ¡No, chido! Voy a ser Sushi Secundario ¡Viva, Viva, Viva! Ok, J IP ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva! ¿Cómo se me hace Viva, Viva, Viva? ¿Cómo se me hace Viva, Viva? ¿Cómo se me hace Viva? Con dos. Primero, voy a agarrar el huevo a Rick y se lo voy a girar. Lo único que tiene que hacer es el amigo es con el partner tomar el huevo y levantarlo una más. Uno, dos, dos. Qué fácil, Chef. ¡Bang conmigo! ¡Bang! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Uno! ¿Quién te dijo que hicieras esto? No es nada, van a hacer un bien chupes Yo después de comer vaca de mal ¡Ya nos vamos del hotel! Adiós, hamaca Adiós, cojín azul Adiós, enchufe eléctrico Adiós, botella de agua Adiós, Big Rick Adiós, espejo mágico ¡Hola, amiguito! Adiós, vista hermosa con Lamborghinis en el cielo Y ¡pum! Estamos de vuelta en Monterrey Díganme si les gustó este tipo de videos de vlogs Y el día completo en la isla Y si llega 100.000 likes el video Invitamos a miembros de la Rasilla a que lo hagan con nosotros Rasilla, no olviden que estamos nominados en los Keep Choice Hawaii Como creador de aventuras y viajes Las personas que más voten y me enseñen Los voy a estar siguiendo por Instagram Y hablando de Instagram El saludo de esta semana es para Rafa y Miranda Muchas gracias por seguirme en Instagram, Rafa Y si quieres que te mande un saludo en el próximo video Ve a seguirme a mi Instagram aquí abajo Nada más que decir, Rasilla Gracias por ver este video Ha sido uno muy padre Y yo los veo en el próximo jueves como siempre Así que peace The fuck Now Shoot